Bien, vámonos inmediatamente mis amigos al tema del día de hoy que es otro problema muy serio que tenemos los dominicanos y es el tema de la inflación Pollo, plátano, azúcar entre los productos que aumentaron de precio por inflación El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual de 0,52% en agosto del 2023 Con este resultado la inflación interanual medida desde agosto del 2022 hasta agosto del 2023 se ubicó en 4.27% Con este reporte la inflación interanual se encuentra entre la más baja de los países de América Latina siendo República Dominicana de las primeras economías de la región en lograr disminuir la variación del índice de precios al consumidor El reporte destaca que este desempeño de la inflación refleja principalmente la efectividad de la política monetaria implementada por el Banco Central para mantener el comportamiento de los precios dentro del objetivo establecido en el programa monetario El informe explica que el precio del grupo alimenticio y bebidas no alcohólicas obedece fundamentalmente a los aumentos de precios observados en algunos bienes como el pollo fresco plátanos verdes, papas, huevos, azúcar entre otros puntualizando que otros alimentos presentaron disminuciones en sus precios tales como aguacate, tomate, naranja, auyama y lechuga Bien, ahí está la información Vamos a la pregunta del día Vamos a la pregunta del día ¿En cuáles productos de la canasta básica familiar ha percibido usted aumento de precio? Yo sé la respuesta En todos Bien, ahí está la pregunta Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta Adelante, Gergian Lantillo Bueno Hay un producto que yo sí puedo decir que no ha subido de precio que se ha mantenido muy estable y es el arroz Es lo único Pero después cuando usted comienza No, no, no es la carne de pollo La carne de res Amigos televidentes Digo yo, la gente que quizá le gusta llevar estadísticas Y usted la compara Subió más de un 100% Más de un 100% ¿Cómo está la libra? 200 Por ejemplo, la carne molida 230-240 Por ahí anda la Pero Usted va a la yuca Y la yuca te vale un dineral La yuca estaba a 15 pesos antes La libra El pollo Ni se diga, ustedes compran pollo todos los días Y saben lo caro que está No hay que decirle nada de eso El guineo, por ejemplo Costaba antes Entre 2 y 3 pesos la unidad Hoy está a 5 pesos Y cuidado Y cuidado Entonces cuando tú dices Que Un producto De 3 subió a 5 Entonces Estamos hablando De que Subió un 60% 60% Y así sucesivamente La leche, por ejemplo La leche nido Que yo creo que ese tipo de alimento Debería estar Protegido Aunque es industrializado Pero debería estar protegido Porque es De vital importancia Para la alimentación de los niños Que antes Que antes costaba 1200 pesos Hoy está 1600 1700 pesos Y así Usted va a Mire, producto por producto Y se pone loco Si usted lo hace así Producto por producto Se pone loco Usted dice, ¿qué es esto? ¿Y dónde la gente está encontrando dinero? Para comprar Pero peor aún ¿Dónde será que la gente está encontrando dinero para beber? Yo a veces paso por los lugares ¿Cómo es? ¿Cómo la gente encuentra dinero? De manera que no es Que no es como dice el Banco Central Que es el pollo Déjame ver No, pues el Banco Central Maquilla La información Para beneficiar al gobierno Ellos dicen Mira, el pollo El plátano y el azúcar No, es que el plátano Nunca ha bajado de precio No, nunca El plátano se quedó en 20 pesos 20, 25 Y no ha bajado nunca de ahí Nunca, nunca ha bajado de ahí Y eso Lo que compramos plátano No lo sabemos Un plátano te cuesta 25 Casi 30 pesos Pero pensar que Una naranja agria Cuesta 10 pesos Por ejemplo, ahora ¿Qué producto está barato? Que anda en los 3 pesos El limón Ah, el limón Ah, sí El limón porque hay Una sobreproducción De limón Tú el limón es por donde quiera Eso es lo único Lo único que está barato Nosotros tenemos un amigo Un amigo Francis y yo Creo que también tú y yo Que me dijo Que tenía 300 tareas Sembradas de limón Sí, sí Hay muchos limones En la República Donde quiera el limón Entonces eso Que antes costaba 20 pesos Y 25 pesos el limón Ahora bajó Está entre 3 y 5 pesos El limón Donde quiera En todas las esquinas Te lo ofrece Sí, exactamente Entonces No, no No son esos los productos Todos los productos Salvo el arroz Han subido de precio Por lo menos Los productos que yo consumo Que yo consumo Todos Han subido de precio De manera exorbitante Y eso ha provocado Amado Y a los compañeros Que tengamos que hacer Un doble esfuerzo Para poder conseguir Lo que antes conseguíamos Incluyendo Que le han bajado La calidad A los productos Sí, también Le han bajado la calidad Por ejemplo Yo no he encontrado Aparte del queso Que venden aquí En Palmares Señor Y no sé Tengo que volver Donde este señor Aquí de ¿Cómo se llama? O le haga O le haga Ajá Porque honestamente Los quesos No se pueden comprar Agua blanca Prácticamente Que se están vendiendo O sea Perdieron hasta la calidad Y nadie está supervisando eso Bien Bueno, buenos días Francis Buenos días Amado Buenos días Yerian Amables televidentes Carolina Que se está integrando Buenos días Agradecido de Dios Por la luz de este día Que nos ayude A desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Y sobre todo Oportunidad Para poder sortear Nuestras vidas Con estos Precios Y el alto costo De la vida Yo soy Francis Rodríguez Bien Carolina Buenos días Buenos días Amado Buenos días Francis Buenos días Yerian Y buenos días A toda la gente Que está con nosotros Bien tempranito Continuamos Amado ¿Cómo no? Adelante Francis Con el tema Miren Buenos días Nueva vez Los únicos Que hablan la verdad Respecto a los productos Son los que venden Limones agrios Porque Dicen que son agrios Porque son agrios Y eso no es Mira Eso no es tu tía No hay forma No hay forma Esos son los únicos Que están vendiendo Correctamente El producto Que ellos dicen vender Porque mira Lo que tú decías Del queso El queso Ya no es el queso No, no Es el suero Sí Un suero Entonces Cuando tú Pones la comparativa De un queso guda En Holanda Que llega aquí Espérate 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 Pero ven acá No, no Pero por Dios No, pero está hablando De las calidades No, pero por Dios Bueno Lo que pasa es que Yo te voy a hablar Del precio ¿Cómo tú vas a comparar Del precio De producción De aquí? Ok Tú compra más fácil Yo compro más fácil Una libra De queso guda Que una libra De un queso Cualquiera De República Dominicana Queso de freír O el queso en hoja El queso Se está carísimo Casi 300 pesos Yo siempre He sido Ave María Queso De De Queso de freír Pero fíjense una cosa Es que todo Ha subido aquí Se le ha dejado A la suerte Al consumidor Y no tenemos Conciencia como consumidor Para establecer Parámetros Ustedes nos recuerdan Lo que fue La crisis del pollo En Puerto Rico Fueron 10 centavos Que aumentó 10 centavitos Que nadie lo quiere Los centavos Y el pasaje De metro en Chile Eran 2 o 3 pesos 15 centavos Un lío Y nosotros No hemos sabido Reproducir Una reacción Que le haga entender A los agiotistas A los que No le importa El que consume Sus productos El costo Que eso tiene A los intermediarios Del campo También Agiotistas Que timan La economía Y la producción Agrícola Por la intermediación Carísima De mano a mano Para llegar A la mesa De cualquiera De nosotros Los dominicanos A Luis Abinader No se le puede permitir Que siga creyéndose Que es verdad Que todo está En orden Es el que tiene Que reaccionar Porque eso no es Compatible Con la reelección Como colocan Precios A la tarifa Eléctrica Melaganariamente A ese señor No lo deben Dejar hablar Al de Edenorte Porque es agresivo En su conversación Daña La relación De nosotros Con Edenorte La daña La daña Para no decir Otra palabra La que se merece Bueno Entonces nosotros Tenemos que 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 saber Que por más Que intenten Por vía De De Información Banco Central Porque tampoco A Edi Alcántara Se le puede permitir Hablar Porque es todavía Mucho más agresivo Con respecto A control de precios Muy burlón Muy agresivo Entonces Gracias En ese momento En este momento Yo creo Que la política Y la politiquería Barata Debe dejarse A un lado Y volver A recuperar La economía De la clase media Que es la que consume Gracias Francis Mira A esta rubita Que tenemos aquí Yo le voy a preguntar Algo Esta no Doña Esta Doña ¿Qué pasó Con el programa De agricultura Que era para vender En el campo Y que llegara A precios Asequibles Al público ¿Se acuerdan Que fue un programa Que presentó Con bombos y platillos Agricultura Hace un tiempo No lo recuerdo ¿Eh? No se recuerda Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Se llamaba Era un nombre Era un programa El presidente mismo Lo anunció Con la finalidad De que los productos Fueran comprados A precio del campo Y que llegaran A bajo costo A el público Para evitar La intermediación A los barrios Si, si A los mercados Si mal no recuerdo Esto creó Un conflicto Con los dueños De colmados El que tenía Sus negocios Que la gente No le iba a comprar Eso es lo que Más o menos Recuerdo sobre el tema Ya lo va a buscar Adelante Carolina Siembra RD ¿Eh? Aquí hay uno Que se llama Siembra RD Que lo anunció El presidente Mira a ver Que un intermediario Colmader Este por encima Del consumidor Para el Estado Vamos a ver Carolina Miren Realmente Es insostenible Desde el punto De vista económico Para los hogares Y las familias Dominicanas Lo que está pasando Con el precio Con los precios De los productos Con el costo De la vida Señores Esto no lo aguanta nadie O sea Yo no sé Yo no entiendo Cómo los hogares Se están haciendo La verdad Me imagino Que es Haciendo malabares O de tripas corazón Como se dice En buen dominicano ¿Por qué? Porque los productos Están En su mayoría Por encima De un 50 Y hasta un 100% No hay un producto Que hace dos años Que hace tres años Tenga el mismo precio Y ok Que los productos Las cosas van subiendo De manera ligera Pero el descontrol Que hay en nuestro país El descontrol De esto Llamado libre comercio Que el gobierno No puede intervenir Aquí los comerciantes Hacen lo que les da El deseo de hacer Porque nadie los regula Nadie les dice Mira este galón de aceite Que costaba 400 500 pesos Te cuesta mil pesos Pero la leche Que tú la compraba En 900 pesos Te cuesta mil 500 Pero el jarabe De la gripe Te costaba 200 pesos Te cuesta 500 Pero la energía eléctrica Tú pagabas 2000 pesos Tú estás pagando 8000 Los alquileres Están por las nubes En un estudio Internacional De un organismo Respetado Uno de los peores O el que creo que Era en el primer número Que lo vi De los países Donde es más difícil Poder adquirir Una vivienda Alquilada O comprada En la República Dominicana De América Latina O sea Y estamos hablando De un país De una nación Pobre En subdesarrollo Nosotros no estamos Hablando de Suiza Nosotros no estamos Hablando de Inglaterra No estamos hablando De un país europeo De Estados Unidos O Canadá Estamos hablando De una nación De tercer mundo De América Latina Media isla Y los costos Para tu poder Tener una vida Mínimamente de calidad No compagina Para nada Con los sueldos Y los salarios De los salarios De las personas Cuando el sueldo mínimo De una empresa pequeña Son 13 mil pesos Y el costo De la canasta básica El primer quintil Que es el que se supone Que según el Banco Central Es lo que gasta Un hogar Anda por los 30 mil pesos Y cuidado No La canasta básica Anda por 40 Yo no sé Que es raro Los colegios No han aumentado Porque siguen Con los mismos Me callo Claro Sigue con el comentario Extraño es que no Pero este abrazo Viene pronto Entonces Ante todo esto Santísimo O sea Que va a pasar No muchachos Yo pregunto A ellos se les sale solito Yo pregunto acá Este país es así Francis Que va a pasar Con los hogares Y las familias dominicanas Porque tu crees Que los Donde emiten pasaportes Está la gente Que eso da pena Es avergonzante Lo que está pasando En San Francisco De Macorís Con la oficina De pasaporte Que se quieren ir Del país Se está yendo Todo el que puede Se va por la vuelta Por donde se pueda ir Señores El gobierno Debe asumir El tema de los precios Y no me refiero A un tema de reelección Ni nada que ver Es que aquí hay que mejorar Sí No le conviene Pero De manera Honesta Asumir El tema De los precios A mí me llama La atención Cada día somos más pobres A mí me llama A mí me llama La atención Que El Banco Central Dice Disminuciones En sus precios Productos tales Como aguacate Tomate Naranja Ollama Y lechuga No tiene nada que ver El Banco Central Con eso No 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 Porque buscan Como el tomate Y la lechuga Bajo de precios Dicen ellos Que bajaron de precios Aguacate Tomate Naranja Ollama Y lechuga Pero eso no es Eso son suplementos Básicamente De la comida Frutas Sí suplementos El alimento En realidad Es arroz Bichuel y carne Exacto Y un chino La carne Arroces La leche Leche La misma Productos agrícolas La que consumimos Regularmente Amado 45 pesos La libra de pollo Tú la compras No cortaba 100 pesos No el arenque Hay una señora Por aquí Por la calle Sánchez Que vendía un arenque Buenísimo A mi me gustaba Los sábados Y me dijo Voy a tener que dejarlo De hacer Porque es que Está demasiado caro Para poder venderlo Vamos a ver Estamos hablando De 300 y pico pesos El arenque Ahora hay una nueva Modalidad Para usar Para cocinarlo Tú le amarras La cola De un De algo En la cocina Amado Entonces lo baja Lo baja a la olla Y cuando dure un rato Ahí hueve y lo sube Para rehusarlo Para rehusarlo Y el último día Ya hace un locro Con él Exactamente Cuando ya no tenga Muchos sábados Entonces tú haces un locro Y le echas azó Y te dura Te dura un mes El arenque Era la compañía De los más pobres Ahora No puede Señor El arenque La gente No lo cocinaba Al mediodía Sino de noche Como medio condito Medio callado Por el olor Por el olor Y que el olor Delataba Que era arenque Exacto Y eso era La comida de pobres Entonces Antes le decían Están cocinando Un policía No sé por qué Es verdad No sé por qué Pero decían eso Están cocinando ¿Están cocinando un policía? No sé Si alguien sabe Que no haga sabor Pero el olor Según Pero si te sientes bien Cómodo Con lo que tú estás pagando Que cada día Tu salario es menos Yo no me siento bien Miren La verdad La verdad Es que el tema El tema De los precios Es muy difícil Ahora A mí lo que me molesta Como ciudadano Dominicano Es que Nos quieran Meter gato por liebre Vamos a sincerar Las cosas Usted no me puede decir A mí Gato por liebre Si nos meten Gato por liebre Con estas opiniones Del sector Económico Pero lee Eso que tú tienes ahí Que es El tema de hoy El Banco Central Diciendo La inflación En la República Dominicana Aumentó a 4.27% Del agosto Del año pasado A este agosto Y está dentro De los países Donde menos inflación Hay en toda Latinoamérica Es un sofisma Un sofisma Pero cuando tú Buscas bien La información El Banco Central Proyectaba Un control De las tasas Y aumentó Señor Pero Pregúntese usted Lo siguiente ¿Cómo puede vivir Una familia Que gana 12 mil pesos 10 mil pesos Que gana El sueldo mínimo ¿Cómo puede vivir? Suponte que lo ganen Los dos Tanto él Como ella Llevan 25 mil pesos Bruto ¿Y cuánto cuesta La canasta familiar? La canasta No viven ¿Cuánto cuesta Pagar un alquiler? No viven El ministro de economía En febrero De este año Dijo que la pobreza Se redujo En la República Dominicana A 2.1% Si se murieron Muchos pobres Por falta de comida Y cosas Lo de Pavel ¿Sería esa la reducción? Lo de Pavel No tiene madre ¿Pavel qué? Isa Ah Ya El amigo tuyo Se redujo De un 23.9 A un 21 Pero Señores Seguir Yo soy más pobre Que gana Al Estado No le conviene Seguir utilizando Comodines Para Para enfrentar La crítica Que tiene Sobre el alto costo De la vida Esto Comodines No le conviene Porque la gente No come con eso La gente Si sabe Que nos está costando Más vivir Que está reduciendo Nuestra calidad De consumo Está reduciendo Nuestra Porque yo he dejado De comprar cosas Por lo caro Que está Plátano Yo he muy poco Los plátanos Que he comprado Para que lo sepa Anoche Cendé con plátano Porque Me llevaron Tendré con plátano Tendré con plátano